¿Qué tal todos ustedes? Sean bienvenidos a su canal ZeusJR. Bueno mi gente, vamos a tratar el avance para hoy, martes 9 de enero. Bien, como ustedes saben, el día de hoy inició la nueva temporada del Hexaclone Estados Unidos. Iniciando con la sexta temporada, donde tuvimos a 24 competidores de nueva generación. Y con el inicio de esta nueva batalla, conocimos a todos ellos. Y esos 24 competidores eran, por el equipo rojo eran Anissa, Brian, Candy, Héctor, Isabela, Jaime, Jennifer, Jordan, Mateo, Paloma, Polo y Ricardo. Y por el equipo azul teníamos a Abril, Alicia, Ángel, Emilio, Fernanda, Frank, Jesús, Lupita, Miguel, Natalia, Rebeca y Joicel. Y como ustedes vieron, el día de hoy lunes se luchó por la batalla de la primera fortaleza. Donde era muy fundamental para los dos equipos ganar esta primera fortaleza. Porque en ella conllevan grandes lujos, como son camas, habitaciones individuales y sobre todo esa gran comida que a todos les apetece. Porque en la cabaña no tienen los mismos lujos como en la casa. Así que era muy fundamental que los dos equipos ganaran el día de hoy esta primera fortaleza. Y como se vio, en esta primera batalla, el equipo ganador fue el equipo de contendientes. Si mis amigos, el equipo azul se llevó la primera victoria de esta primera fortaleza. Y gracias a eso, ellos pasarán a descansar suavemente en esa casa. Toda esta semana. Y gracias a eso, ellos podrán salir con todo para la siguiente batalla. Que es lo que ellos buscarán salir para esta segunda batalla. Pero a pesar de que el equipo rojo no pudiera ganar esa primera fortaleza. No se va a dar por vencido. Pues ellos también desean ganar una batalla en esta semana. Y para esto, en esta segunda batalla, darán todo en esa lucha. Para poder sobresalir y llevarse su primer encuentro de esta primera semana de inicio. Y esperemos que le vaya muy bien. Porque así como se observó este primer capítulo, el equipo rojo es un equipo que no demostró grandes capacidades al lado del equipo de los contendientes. Hubo uno que otro competidor que destacó muy bien en esta batalla. Pero también hubo otros que no destacaron muy bien. Y esto es normal, porque como saben, esta fue la primera competencia de toda la semana. Y era natural que los competidores al principio se cansaran. Y no reflejaran esas capacidades que traen ellos para luchar en este reality. Pero esperemos que a lo largo que va avanzando toda esta semana. Y las futuras semanas que vienen, ellos vayan agarrando su nivel. Que poco a poco así será amigos. Porque como les dije, esta es la primera semana que tendremos. Y aquí se va a ver qué equipo, o más bien dicho, qué competidor destaca más. Porque como saben, muy pronto se vendrá la primera eliminación de un integrante. Y ellos ya saben muy bien cómo se juega esta primera eliminación. Y si no quieren pasar a ese reto, deberán, como les mencioné, poner su 100% para luchar en esta segunda ronda. De esta segunda batalla que tendremos en pocas horas. Y como ya es costumbre, en el avance no les muestran por qué se estará compitiendo. Pero viendo bien, puede ser que se luche por el beneficio en las tres estrellas. Y esté bien amigos, si en el siguiente capítulo tendremos la batalla por las tres estrellas. Aquí los dos equipos deben salir con todo para ganarse estos grandes premios. Pues ustedes saben muy bien que a veces se conllevan ahí premios fabulosos. Como son computadoras, relojs, inteligentes, celulares o tablets. Pero también a veces son premios que no valen la gran cosa. Pero también se puede dar el caso de que sea la batalla por el tablero del dinero. Pero esto lo veo muy difícil, porque como vieron y como les mencioné, esta sería la primera semana. Y dudo mucho que en esta primera semana se vea esa competencia a fondo. Pero puede existir la posibilidad de que así sea. Así que pronto sabremos si es la batalla por las tres estrellas, si es la batalla por el tablero del dinero o otra competencia. Porque como les dije, esto es costumbre de que no nos muestran de qué se estará compitiendo. Pero ahora bien, según los datos o rumores que circulan en las redes sociales, se comenta que el equipo rojo también empezará a despertar en estos días. Pues se espera que ellos también ganen sus primeros retos en estas batallas. Y que empiecen a agarrar su ritmo en los circuitos. Y es a pesar de que ellos llegaron a perder este primer encuentro por esta primera casa, no se darán por vencidos para este segundo duelo. Pues desean quitarse ese gran sabor de no poder llevarse esta victoria. Pues ellos tenían muchas ganas de llevarse la primera fortaleza primero. Pero no fue así, porque como vieron y como observaron, el equipo ganador finalmente fue el equipo de contendientes. Porque demostraron que querían llevársela primero. Y vamos a ver si así siguen con ese gran ritmo. O definitivamente el equipo rojo empieza a despertar. Pues desean quitarse ese gran peso de no haber ganado la primera fortaleza. Y aparte quieren revertir ese marcador de 10 a 7 a su favor. Pues a pesar de que no fue de gran magnitud, esa derrota que tuvieron ellos no quieren pasar por lo mismo. Y tampoco quieren sufrir una segunda derrota en estos días. Así que buscarán llevarse su primera victoria de esta sexta temporada. Y vamos a ver si lo logran, porque el equipo azul comenzó muy bien. Y hasta el momento se ha visto que es un equipo más fuerte que el equipo rojo. Pero como les dije amigos y amigas, esto todavía está comenzando. Y no se puede juzgar todavía un equipo si es de bajo nivel o no. Porque apenas estamos dando inicio en esta temporada. Pero pronto sabremos qué competidor o qué competidora es la que destaca más en la competencia de cada equipo. Y bueno mis amigos, según esto se comenta que muy pronto el equipo rojo, como les dije, va a empezar a despertar. Pues según se hablan los rumores que circulan en las redes sociales, se dice que este segundo juego puede ser para el equipo de los famosos. Pero esto todavía no está confirmado amigos. Así que pronto sabremos si ellos son los ganadores. Porque el premio que se pueden llevar ellos son un baúl lleno de tiros para practicar antes del circuito. Así que vamos a ver qué tipo de premio será. Si es el de las tres estrellas, si es un juego por el tablero del dinero, o si es el juego por el baúl lleno de herramientas para que practiquen el equipo ganador. Y también vamos a ver si el equipo ganador es el equipo de famosos. Porque se espera que ellos también tengan una buena racha en esta semana. Y ya para finalizar amigos, ¿qué les pareció este primer capítulo de esta sexta temporada? ¿Les agradó lo suficiente o esperaban más de los dos equipos? Y por otro lado, ¿qué equipo crees que ganará esta vez? ¿El equipo de contendientes o el equipo de famosos? ¿Y qué premio te imaginas que podrá ser? ¿El juego por el tablero del dinero? ¿El juego de las tres estrellas? ¿O el juego por el baúl lleno de proyectiles de tiro? Díganmelo en sus comentarios. Eso es todo por mi parte. Si te gustó el video, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Y gracias por tu atención. Y sin más que decir, lo dejo. Y ahora te dejo con estas imágenes del siguiente capítulo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!